Una bromita, solamente espero que mis vecinos, como pueden ver, están en casa de mis vecinos, solo espero que me digan que sí a esta broma y pues o no, vamos a secarles. Bueno, les quería pedir permiso si me prestaban algo mal para que le pidieran ser el novio de Milani en frente de Adriel y que le dé este remo de rosas, chonas. Ah, Rodri, pero él es, o sea, como él, él es celoso. Sí, ya hablaron conmigo, de hecho creo que es algo muy bonito. ¿De qué? Ahorita yo soy una de silo, pero tú no estás aca, a pies. ¿Por qué es bueno? Además nosotros nos decimos, ya te da falta. ¿Y vos tú vayas acá? Él está viniendo con agua, ¿eh? No, 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 es eso. Ah, mira, piensa así. Ya, que eso es un buen silo, pero tú y yo, eso no lo decimos. Hola, mi familia, ¿cómo están? Como pueden ver, estoy aquí con un nuevo video después de tantos meses que no habíamos grabado para ustedes. Bueno, ya el día de hoy les tengo una bromita. Solamente espero que mis vecinos, como pueden ver, estén en casa de mis vecinos. Solo espero que me digan que sí a esta broma y luego no. ¿Vamos a tocarlo? Estoy súper emocionada. Ay, no, ya quiero ver la cara de Adriel. Hola, hola. Estoy grabando. ¿No pasa nada? ¿Sí grabo? En paz, en paz, en paz. Hola. Hola amor. Hola, mi hija. ¿Qué es lo que te llamas? Pues bueno, es que les tengo una propuesta. Bueno, les quería pedir permiso si me prestaban a Johan para que le pidieran ser el novio de Milani en frente de Adriel. Y que le des este ramo de rosas de chonas. Ah, lo vi, pero eres, o sea, como eres, eres celoso. Después se va a pelear conmigo. No, no creo que se te leen contigo. Se va a pelear conmigo. Es que se tiene que ser como mi cómica. Pero, ay, a ver. Hazlo. Lo que diga la mujer, o sea, si la mujer dice que sí, así, ¿verdad? Aquí las mujeres sonados. ¿Sí? Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. 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 Milani, come here. Joan, ven. Ven, ven, vengan, vengan, vengan. Ok, Joan. Ven, papi, ven. Ok. Papi, le vamos a pedir, tú le vas a, estamos grabando un video, ¿ok? Y tú le vas a decir a Milani que si ella puede ser tu novia. Y le vas a decir en frente de Adriel. ¿Sí? ¿Estás nervioso? Y le vas a dar estas flores, estas rosas, acá. ¿Ya? ¿Sí? Papi, tú le vas a dar las rosas a Milani y te puedes hincar y pedirle que sea tu novia. Y le vas a pedir permiso a Adriel, ¿ok? Le vas a decir, Adriel, ¿puedo hacer un novio yo de Milani? ¿Sí? ¿Sí? No creo. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Sí? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Te vas a encargar o cómo le vas a decir? ¿Cómo le vas a pedir ser tu novia? ¿Adi? ¿Adi? ¿Te vas a encargar o qué vas a hacer, papi? Dale. ¡Adi, Milani! ¡Wow! ¡Oh, my God! Hasta mi novia, mi corazón cita. Ya me imagino a Adriel cómo va a sentir. O sea, me imagino que Adriel va a estar así como que, uy, no lo puedo creer. Simplemente porque háganle cuenta que ellos son nuestros vecinos. Nos conocemos ya desde hace como dos años. ¿Sí? Como hace dos años. Haganle cuenta que Adriel y Corona son como así, like besties. Muy buenos amigos. Y ella y yo también. Nos tomamos mucho vino juntas. Y este es el drinking buddy de Adriel. Cha, cha. Cha, 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 cha. Bueno, entonces estoy un poco nerviosa. Me siento mucha, mucha suerte. Milani, ¿estás nerviosa con papi? Sí. ¿Tú crees que papi se va a enojar? Sí. ¿Y estás tú nerviosa? ¿Tienes miedo? Todo va a salir bien, todo va a salir bien, ¿ok? Bueno, y ya estamos saliendo de la casa del vecino. Pero miren, aquí ella es mi vecinita, la que me va a estar, bueno, vecinita, pero está más alta que yo. Bueno, esta es la que me va a estar ayudando a grabar todo este video. Saluda, preséntate. Soy Jordana. Bueno, me va a estar ayudando. Y miren por aquí. Y miren por aquí va Joan. Joan va a ir en su carrito, en su canam. Y por acá trae ya las rosas. Y ahorita le voy a ir a pedir permiso a Adriel. ¿Cómo te sientes, papi? Bien. ¿Estás contenta de hacer esto? ¿Que les le damos novios a Melanie? ¡Oh, sí! ¡Ahora sí viene lo chido! Jordana, ven, 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 ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? Sí. Ven, ven, ven. Ok, ya van a llegar. ¿Este, me puedes ayudar con la GoPro? ¡Oh, mi amor, de esa noche suerte! ¡Estoy hermosa! Ok, y que Ariel, por favor, no me voy a ver la GoPro por nada. No, 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 no. No, 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 ni que te vas a enojar, ok? Ya hablaron conmigo. de hecho creo que es algo muy bonito ¿de qué? ahorita ellos van a decir, bebé, ¿cómo puedes trabajar? ¿qué es? además son sus vecinos, ¿de acuerdo? ¿y cómo tú vas a trabajar? no sé, bebé, pero o sea, tú cuando escuchas, uno respira profundo y no pasa nada, o sea, es algo de la vida y algo muy normal ¿de qué? y ellos también vienen a pedir permiso ¿de qué? ¿de qué? ya están en la puerta ¿de qué? hey, vamos a ver voy ven, ven ven, ven ven, ven 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 corona, corona hola, hola hola, hola hola, hola hola, hola, mi amor hola hola, mi amor ya, yoan tiene mucho tiempo hablamos conmigo que le está bien enamorado de esto no lo doy no lo doy, bro, en serio, en serio ¿ah? mira, piensa así ya, que somos una lina, mi amor tu y yo somos vecinos ¿me importaste? no lo sé no, 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 ahí hay otra vecindita ¿yoan? ¿cuál? la gringuita ¿la gringuita? ¿no le gusta? díle que feo píale la mano, píale la mano a ti ¿la encontramos en un amor de flores? ¿la encontramos en el jardín? baby, nada, ¿está bien? píale la mano, bien baby, que le das para el niño, baby es que tú estás sacándome yo no, pero si es que yoan tampoco quiere ¿verdad que no quieres ser novio de gano? es que mi madre también quiere, ¿verdad? quiere, quiere, mi madre sabe lo que es eso es que mejor que empiecen a hacer nuevos desde que están chiquititos así crecen y ya ¿qué mejor? no, 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 no pues también está chiquito yo sé, pero está chiquito no, no, no estás cogiendo a ver no, no, no no, de verdad, marito no, de serio no, 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 o sea, yo entiendo que a lo mejor le gusta, pero no también chiquito mami, ¿tú quieres ser el incenso? ¿cuántos años? cuando sea grave mira, es que comiencen desde chiquito no, no, no ya somos familia baby tú cállate yo por qué me voy a cañar ¿por qué te pasa? mami ¿tú quieres que él sea tu weven sí o no? sí ¡es familia! No das nada con eso. Vamos a ser una familia. Ay, ¿cuál familia? Ya somos familia como amigos, pero no, no, no. A ver que son sus vecinos que están chiquitos. Yo entiendo, pero no. Imagínate, nunca nos estamos haciendo tu familia de niña. Tienen cuatro años los niños, cinco años. Seis, tienen seis. Es lo mismo. ¿Ves? Tienes cinco y seis. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, siempre paro hablando de ella. Hasta quiere el número de teléfono de ella. Pasan el tiempo de jugar. Se la pasan bien. Como en la tienda y en el rock up y loco. Se la pasan bien. No, 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 no. Dejame jugar tanto. Ya juega mucho. Ya no voy a jugar tanto. Baby, ¿qué te pasa? Me estaba dando vergüenza. Te dije que iban a venir a pedirte algo. Pues está bien, pero no. O sea, no mirar las flores de salón. No. Mirar. No, baby. No, no. O sea, si quieren pasar, pueden pasar todo bien. Pero no. ¿Y quieres la mejor así? Más, más. No, de serio. No, no, no. Baby, ya pues. No seas rosero, pues. Es una broma. Es una broma. Mira. Es una broma. Es una broma. Pobre, mi papi. Pobre, mi papi. Dale un abrazo, baby. Que le regalaba que no podía. No, yo le hice las flores, yo fui y las compré. No, no, no. No, no. No te mandes ya, pues. Te digo que es una broma, baby. Ya. Te mando el corazón así. Relájase, por favor. Ya está temblando. Ya está temblando. Ya no puede casarse, pero ya no. Ya no puede tener novio hasta los veinticinco. Tú no vas a tener novio. Tú me firmaste un contrato hasta los veinticinco años. ¿Treinta? Hasta los veinticinco. A mí también me había el corazón. Me quemó hasta allá. Hey, baby, pero caíste es redondito. Cayó. Sí, de hecho, vas a ver en el video donde él me dice like, no lo quiero hacer. Él no quería ser parte de este video. De hecho, nomás ella me iba a ayudar, pero yo prácticamente lo porcé. Caíste. Caíste, pero... Caíste.